De la siguiente manera, dice así. 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 La siguiente. 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 Lahte. La siguiente. La siguiente. La siguiente. de bailar de sobrita tarde, ahí está, bailando con el coraje, los amanditos, las chelitas, ahí está la cerveza, los colores, agarrado, en esa tarde bailando, ahí está, y sonando como se hacen en otras piezas, de padrinos, de maquizos, en vivo y a todo color, aquí en Lalo de Agua, Santa María de Asociación. Lalo de Agua 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 ¿Cómo dice? 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 Escuchen los aplausos, señores. ¡Escuchen los aplausos! ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo dice?